El aumento del costo de vida seguirá presionando los presupuestos de los hogares británicos, esto según la última encuesta del British Retail Consortium, en la que se encontró que el gasto se vio frenado por la debilidad de la confianza de la gente en el año 2023. El crucial periodo de compras previas a la Navidad no logró ser regalo para los minoristas en el Reino Unido, según el organismo. Los consumidores controlaron el gasto en regalos y prefirieron gastar su dinero para salir a divertirse. Tres empresas de energía podrán volver a instalar a la fuerza contadores de prepago. Esto luego de que el ente contralor de los servicios de electricidad y gas, Ofgen, dio luz verde a empresas como EDS, Optimus y Scottish Power para instalar dispositivos en el Reino Unido. El próximo gobierno británico tendrá poco margen para recortar impuestos y aumentar el gasto, según los pronósticos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido. Pero si la economía se desempeña solo un poco mejor de lo esperado, quien quiera que gane las elecciones previstas para finales de este año, podría tener decenas de miles de millones de libras esterlinas más de flexibilidad fiscal, según el organismo. Una advertencia amarilla de clima frío hasta el viernes se prevé en Inglaterra y Gales, según el servicio de meteorología británica, que pronostica ráfagas de nieve durante la noche de este martes en algunas partes del Reino Unido. Mientras, este lunes ya se experimentaron lluvias de nieve en las zonas del sur de Inglaterra y el sur de Gales, en medio de avisos por hielo en algunas de las carreteras. Se hace viral un video que muestra a un pequeño ratón organizando una despensa en la casa de un fotógrafo en el norte de Inglaterra. Internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, trata de resolver una crisis de gobernabilidad en su país luego de la renuncia inesperada de la primera ministra Elizabeth Bourne. El actual titular de educación, Gabriel Atal, suena como favorito para su sucesión.